... Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas. ...día de Feria de Día... ...aquí en Marbella, Feria 2024... ...que la estamos viviendo y disfrutando a tope... ...y también quiero dar las gracias... ...pues a todas las personas también... ...que siempre están ahí... ...que hacen posible que todo sea bonito... ...que vienen con alegría, con entusiasmo... ...tanto los invitados como todos... ...porque al agradecimiento también a Aspandé... ...que ha puesto estas plantitas... ...para que nos dé también un poquito de oxígeno, un poquito verde... ...que está muy bien, además están en San Pedro... ...y hacen una labor increíble... ...el ayuntamiento también siempre está ahí... ...colaborando con Aspandé porque se lo merece... ...y hoy abrimos este estudio de feria... ...desde aquí, desde la misma feria... ...vamos a entrevistar a Javier García... ...teniente de alcalde de esa bonita ciudad... ...como es San Pedro de Alcántara... ...y que no se ha perdido una feria... ...desde que empezó... ...Javier García, bienvenido, gracias por venir... ...muy bueno, muy buenos días, buenas tardes ya... ...y nada, encantado de estar aquí... ...con vosotros en el Covento 25... ...y disfrutando de la feria de día... ...aquí en la Avenida del Mar... ...y lógicamente desear a todos los vecinos... ...de Marbella, de San Pedro... ...que vengan a la feria de día... ...y que disfruten con las distintas barras que hay... ...y sobre todo con la convivencia... ...con amigos, con familiares... ...y por supuesto... ...también dar las gracias... ...a la delegación de fiesta... ...por el magnífico trabajo... ...en coordinación con el resto de delegaciones... ...que han hecho posible... ...que la Feria San Bernabé 2024... ...sea una realidad y un éxito... ...un éxito de público... ...como se está demostrando todos los días... ...y bueno, ahora llega... ...podemos decir, el fin de semana... ...esta tarde Corrida de Toros... ...y bueno, y esperando también... ...para poder celebrar el patrón San Bernabé... ...bueno, he hablado de Aspandé... ...porque hace poco, además... ...hemos estado en el aniversario... ...que eran 20 años también... ...de las tiendas, tienen sus viveros... ...y en San Pedro realmente... ...está funcionando fenomenal, ¿no?... ...sí, hablar de Aspandé... ...hablar de un centro asistencial... ...que realizan un trabajo increíble... ...porque hablamos de Marbella y San Pedro... ...pero es que hay que hablar... ...que vienen de toda la provincia... ...exacto... ...de personas, varios afectados... ...que lógicamente necesitan una atención... ...unos cuidados especiales... ...que realmente yo te puedo decir... ...que María José, todo el equipo que tiene alrededor... ...hacen un trabajo excepcional... ...nosotros colaboramos con ellos... ...también con la subvención municipal... ...colaboramos también con el vivero... ...este mismo vivero... ...que os ha también... ...tenido el detalle de cederos las plantas... ...y siempre de la mano de ellos... ...porque realmente... ...cubren un hueco que muchas veces... ...hay que decir que las administraciones no cubren... ...y es muy importante... ...porque solo hay que visitarlo en cualquiera... ...de sus celebraciones y eventos... ...para darte cuenta de la importancia... ...el cariño que tienen ellos... ...y cómo disfrutan... ...yo por aquí podría recordar... ...cuando vamos por ejemplo... ...en la cabalgata de los Reyes Magos... ...al centro asistencial... ...y siempre con el detalle de Pepe Romero... ...y con la delegación de fiesta... ...estamos con ellos... ...y eso es impagable... ...ese momento de cómo disfrutan con sus regalos... ...disfrutan con cualquier detalle... ...con una sonrisa, con una foto... ...con un caramelo... ...con cualquier detalle... ...yo creo... ...que fundamentalmente... ...lo que se les da... ...aparte de atención es cariño... ...y yo creo que... ...son muy importantes... ...y nos habla de... ...que hay que estar con estas personas... ...y de explicar que la condición humana... ...tiene que partir en principio... ...de la solidaridad... ...y el amor a los demás. Javier, ¿cómo te define... ...como un servidor público... ...o un servidor político? ...yo soy primero una persona... ...soy una persona... ...con una familia... ...con mis amigos... ...y después... ...eso para mí es lo más importante... ...y después... ...desde el año 2006... ...yo ya lo era un servidor público... ...porque era profesor... ...director de un centro educativo... ...en el Colegio Bocanegra... ...y fundamentalmente... ...me considero un servidor público... ...a mí me gusta hacer el bien... ...ayudar a todas las personas... ...en todo lo que pueda... ...dentro de la ley... ...y cuando no se puede... ...puedo atenderlo con amabilidad... ...escucharlo... ...estar cercano... ...y sobre todo... ...siempre intentar ayudar a los demás... ...y por eso me considero un servidor público... ...lo de la política... ...es algo sobrevenido... ...lógicamente para ser un servidor público... ...tiene que estar en un partido político... ...tiene que estar... ...una sigla... ...elegido por un partido... ...que yo creo que es importante... ...por encima de todo las personas... ...y a nivel municipal... ...y te cuento... ...más que las siglas... ...se votan a las personas... ...y por tanto nos debemos a nuestros vecinos... ...porque somos servidores al servicio... ...de nuestros vecinos... ...y qué le transmite... ...qué filosofía... ...le transmite a todo tu equipo... ...para que vaya todo coordinado... ...vayas todo a una... ...¿cómo se lleva eso?... ...qué filosofía se le puede transmitir?... ...bueno fundamentalmente... ...con mi equipo en San Pedro... ...lo que... ...yo le digo... ...que nos debemos a nuestros clientes... ...y nuestros clientes son los vecinos... ...y por tanto... ...porque requiere... ...en primer lugar trabajar mucho... ...muchas veces te dicen... ...¿un político qué horario tiene?... ...pues 90-24-7... ...porque el móvil no lo puede apagar... ...ni de día ni de noche... ...surgen muchas incidencias... ...surgen muchas emergencias... ...y después le pido a mi equipo... ...sobre todo compromiso... ...compromiso... ...servicio... ...cercanía... ...amabilidad... ...profesionalidad... ...y sobre todo... ...que den lo mejor de ellos... ...lo mejor de ellos... ...todos cometemos errores... ...pero yo creo que... ...tenemos que ser proactivos... ...y adelantarnos también a los acontecimientos... ...y estar siempre atentos... ...a lo que nos piden los vecinos... ...muchas veces... ...pensamos que cuando un vecino nos pide algo... ...nos incomoda... ...y es todo lo contrario... ...es simplemente nos está ayudando... ...y yo eso es lo que intento transmitir... ...y hacerle ver a mi equipo... ...lo mismo que nos hace ver a nosotros... ...nuestra alcaldesa... ...a todo el equipo de gobierno... ...por tanto... ...ser servidores... ...como tú decías al principio... ...ser servidores públicos... ...y compromisos... ...yo siempre les digo lo mismo... ...estar en un cargo como este... ...no es cómodo... ...tiene siempre malos ratos... ...sinsabores... ...momentos que tú te sientes que a lo mejor... ...no está reconocido... ...pero no hay que estar aquí para que te lo reconozcan... ...porque uno... ...acepta un cargo de esto... ...libremente... ...y lógicamente las puertas están... ...igual que... ...están abiertas para entrar... ...también están abiertas para salir... ...y cuando uno no está a gusto... ...pues... ...pues se tiene que irlo... ...se va... ...yo muchas veces le digo a mi equipo... ...digo... ...que ha llorado llorería... ...es decir... ...aquí hay que venir en política... ...hay que venir llorado... ...hay que venir y que realmente... ...y saber aceptar las críticas también, ¿eh?... ...saber aceptar las críticas... ...siempre que no sean desde el insulto... ...y la falta de respeto... ...tenemos que aceptar... ...que las personas cuestionen... ...y valoren negativamente... ...lo que hacemos o parte de lo que hacemos... ...has hablado de los vecinos... ...¿cómo te gustaría que te viesen? Pues me gustaría que me viesen... ...como te he dicho anteriormente... ...primero como una persona cercana... ...una persona cercana... ...que estoy al lado de ellos... ...que intento escucharles... ...y sobre todo a todos los vecinos de San Pedro... ...que a veces... ...hay que decir que no... ...y si en algún momento me he equivocado... ...pues siempre saber pedir disculpas... ...saber pedir perdón... ...siempre al lado de ellos... ...yo creo... ...yo disfruto mucho al lado de mis vecinos, ¿no?... ...muchas veces llega alguien... ...tómate una cerveza... ...tómate un refresco... ...y uno se sienta... ...y ayer me pasó por la tarde-noche... ...y me decían... ...te estamos dando la tabarra... ...te estamos... ...y yo digo... ...no, si es mi trabajo... ...yo disfruto con vosotros... ...yo creo que la política... ...hay que hacerla en la calle... ...hay que hacerla... ...aunque tengamos gestión de despacho... ...hay que hacerla... ...la política en la calle... ...y junto a nuestros vecinos... ...no es por ser de otra manera. Bueno, la verdad es que San Pedro... ...es una ciudad muy bonita... ...vamos a hablar también... ...de todo lo positivo que ofrece San Pedro... ...y de las carencias... ...que pueda tener... ...bueno, un poquito de todo, ¿no?... ...las carencias las sabemos... ...voy a empezar por las carencias... ...los puntos débiles... ...pues fundamentalmente... ...yo creo que tenemos tres debilidades... ...y muy importantes... ...o cuatro te puedo decir... ...una tiene que ver con la movilidad... ...fundamentalmente con los accesos a San Pedro... ...es... ...no puede hacer uno... ...pensar que un desplazamiento de Marbella-San Pedro... ...no sabe cuánto va a durar... ...porque... ...salvo que te vayas por la autopista... ...y tiene un coste económico elevado... ...pues muchas personas que tienen que ir a trabajar... ...o a realizar gestiones... ...cuál médico pues se encuentran... ...con retenciones... ...que no solo se producen en los periodos vacacionales... ...se producen durante todo el año... ...y eso realmente hay que solucionarlo... ...y yo no me voy aquí para mandar atacar a nadie... ...pero yo creo que eso que es responsabilidad... ...al gobierno de España... ...pues creo que tiene que asumir... ...que tiene que dar respuesta... ...a uno de los principales puntos negros... ...de la red diaria de la provincia de Málaga... ...donde pasan por allí... ...todos los días... ...más de 100.000 vehículos diarios... ...por tanto es un problema... ...que tenemos que dar una respuesta... ...otro problema pues son nuestras playas... ...eh... ...nuestros deseados espigones... ...esperemos que por fin sean realidad... ...que el gobierno de España cometa una actuación... ...que está... ...en 13 millones de euros... ...y que realmente solucionaría... ...eh... ...algo que es muy importante... ...porque hay que recordar que nosotros vivimos del turismo... ...y la principal actividad turística en nuestra ciudad... ...es el turismo de sol y playa... ...por tanto es nuestra industria... ...vivimos de él... ...y por tanto nuestra playa tiene que estar en las mejores condiciones posibles... ...eso es muy importante... ...y después algo que sí nos afecta a nosotros... ...que nosotros también somos responsables... ...no solo las administraciones... ...el hecho del acceso a la vivienda... ...sabemos que hay muchas personas jóvenes... ...muchas personas que... ...clases trabajadoras... ...clases medias... ...que no pueden acceder a una vivienda digna... ...tanto en alquiler... ...como en el poder acceder a la compra... ...por tanto tenemos que apostar... ...abiertamente por las promociones de viviendas de promoción pública... ...como próximamente... ...vamos a sacar una de 84 viviendas... ...y en los próximos meses y años queremos sacar... ...350 viviendas de San Pedro... ...al igual que en Marbella... ...y yo creo que tenemos que apostar por las viviendas... ...porque creo que eso es muy importante... ...tenemos que darle un futuro a nuestros jóvenes... ...a nuestros hijos... ...no solo podemos hacer viviendas... ...a las que una gran parte de los vecinos... ...no puedan acceder. Yo precisamente ahí estaba escuchando... ...que Marbella era uno de los vecinos... ...que más se encarecía... ...que más cara era también la vivienda... ...porque hay mucha demanda... ...ten en cuenta... ...que al igual que Madrid, Barcelona... ...las Islas, tanto Canarias como Baleares... ...son zonas tensionadas, como se llama... ...tensionadas porque... ...vienen muchas personas a trabajar... ...profesionales de la medicina... ...personales de los juzgados... ...profesores... ...de la hostelería, ni te cuento... ...y que realmente no encuentran un lugar... ...donde poder alquilar... ...y por tanto, ¿sabe qué ocurre? ...que se quedan muchas plazas vacantes... ...no quieren venir aquí... ...no quieren venir a la Costa del Sol a trabajar... ...porque les cuesta mucho conseguirlo... ...y cuando lo consiguen, muy caro... ...por tanto, tenemos que... ...dar soluciones y plantear respuestas... ...yo creo que ese es un problema... ...serio, que está ocurriendo en muchos lugares de España... ...y algo que lo está agravando... ...el tema de la proliferación de los... ...de las viviendas turísticas, ¿no?... ...de los alquileres turísticos... ...que hacen que realmente... ...sean... ...muy poco accesibles para... ...para las personas que quieren alquilar viviendas... ...por tanto, todas las administraciones... ...tenemos que apostar por eso... ...yo creo que es fundamental... ...y tenemos que... ...darnos cuenta de cuáles son los problemas reales... ...de nuestros vecinos... ...el verano se promete un verano muy bueno... ...el paro está bajando... ...hay trabajo... ...tenemos que también acordarnos de las personas vulnerables... ...de las personas que están fuera del sistema... ...de las personas que no tienen hogar... ...yo creo que también... ...tenemos que tener sentimiento... ...y ser sensibles a todas estas personas... ...porque son muy importantes también... ...no podemos mirar para otra parte... ...sé que mi compañera Isabel Fintado... ...desde la Asociación del Bienestar Social lo hace... ...tenemos muchas ayudas... ...pero sabemos... ...que fundamentalmente las ayudas de dependencia... ...la ayuda a las personas vulnerables... ...tarda... ...más tiempo de lo que nos gustaría... ...y tenemos que intentar... ...agilizar esas gestiones... ...y estar cerca de los más necesitados. ¿Qué logros te gustaría alcanzar... ...en tu trayectoria profesional? Me gustaría hacer una ciudad... ...tanto Marbella como en este caso San Pedro... ...que es mi responsabilidad... ...un lugar más habitable... ...un lugar más amable... ...donde por encima de todo Elena... ...brille la convivencia... ...la convivencia... ...que no haya malestar... ...que siempre... ...hablamos que es muy importante para un lugar... ...tener limpieza, seguridad... ...pero yo creo que... ...eso es muy importante... ...pero tenemos que también generar... ...riqueza, empleo... ...pero fundamentalmente potenciar la convivencia... ...y dar también... ...lo que le gusta a nuestros vecinos... ...que todo lo que tiene que ver con las fiestas... ...nuestras navidades... ...nuestras ferias... ...nuestro evento... ...en nuestro patrón... ...pero fundamentalmente apostar... ...porque sea una ciudad... ...un Marbella, en San Pedro... ...muy amable, más habitable... ...y resolver los problemas que nos encontramos... ...y sobre todo plantear... ...proyectos de futuro... ...sobre todo un Marbella, en San Pedro... ...del siglo XXI... ...pensando en los que vivimos ahora... ...pero especialmente pensando... ...en los que vienen detrás... ...que son todos nuestros jóvenes... ...que a veces... ...a veces no nos damos cuenta... ...que cada vez más difícil para ellos... ...hablamos de la vivienda... ...del trabajo... ...ellos lo tienen difícil... ...el acceso a las pensiones... ...¿qué va a pasar con ellos... ...cuando sean mayores... ...con las pensiones... ...muchas veces pensamos en nosotros... ...pensamos en el día a día... ...en el hoy... ...y hay que pensar... ...una persona que está en un cargo público... ...tiene que pensar en el mañana... ...porque nosotros pasaremos... ...pero ellos quedarán... ...es verdad Javier... ...la verdad es que es una reflexión... ...que siempre todos nos lo hacemos... ...y has hablado también de las ferias... ...pero la feria... ...la última feria... ...que se celebra... ...la última... ...es la de San Pedro de Alcántara... ...que es la feria que bueno... ...que todo el mundo dice... ...bueno es que ya está el año que viene la misma feria... ...¿cómo son los preparativos... ...cómo es llevar... ...todos esos festejos Javier... ...pues estamos... ...estamos ya trabajando en ellas... ...junto a la delegación de fiestas... ...a mi compañera Yolanda Marí... ...con el resto de delegaciones... ...servicios operativos... ...parques y jardines... ...policía... ...protección civil... ...policía nacional... ...tráfico... ...porque son... ...muchos trabajos... ...hay que planificar y coordinar... ...muchos trabajos... ...y te puedo decir algo... ...yo me siento muy orgulloso de la feria de San Pedro... ...y me siento muy orgulloso... ...y eso quiero que todos los vecinos de San Pedro... ...lo escuchen... ...del recinto ferial polivalente de la Caridad... ...que hemos conseguido hacer... ...porque... ...muchos piensan que eso fue dar un botón... ...a mí me... ...muchas veces escucho decir... ...no, es que se la encontraron... ...que la Caridad se la encontraron... ...y la echaron a andar... ...no, eso no es verdad... ...la Caridad desde... ...la pandemia... ...cuando... ...toda la población estaba... ...dentro de sus casas... ...protegiéndose del coronavirus... ...estábamos trabajando... ...llevamos cuatro años trabajando... ...invirtiendo mucho... ...cada año es mejor... ...y vamos a seguir... ...trabajando para que la feria... ...de San Pedro... ...que es la feria de todos... ...porque es la feria de los vecinos de Marbella... ...de la feria de Nueva Andalucía... ...de la vecina de La Chapa... ...de todos los que nos visitan... ...de Benaví, de Estepona... ...de Casares... ...de Mija, de Forjirola, de Málaga... ...porque es una feria que trasciende... ...porque es una feria... ...muy importante... ...porque tiene un recinto ferial... ...que es un lujo... ...y en San Pedro se vive y se ama la feria... ...y por tanto estamos trabajando... ...para seguir creciendo... ...y sobre todo... ...que seamos más felices... ...un poquito de felicidad... ...porque todos tenemos problemas... ...yo creo que la feria... ...al igual que la de Marbella... ...lo que hace es... ...que nos olvidemos esos problemas... ...y nos centremos especialmente... ...en disfrutar con los seres queridos... ...y decirte que... ...muy contento... ...yo la feria... ...ha sido uno de los principales logros... ...los siguientes logros... ...es que eso vaya creciendo... ...que los aparcamientos se... ...se consoliden... ...que las instalaciones deportivas... ...del entorno se multiplique... ...y que sobre todo... ...que nos acordemos que sea... ...una feria... ...de todos y para todos... ...y sobre todo que no sea... ...bandera de nadie... ...por eso digo que... ...que muchas veces nos decían... ...bueno... ...eh... ...yo no quiero recordarlo... ...pero muchas veces nos decían... ...que la feria estaba muy lejos... ...que ese recinto ferial... ...es una equivocación... ...es más... ...te puedo decir que incluso... ...a algún trabajador o trabajadora municipal... ...me decía... ...Javier, tú estás seguro... ...que la juegas con ella... ...con la feria... ...eh... ...tú estás seguro de que la feria va a estar bien allí... ...yo dije... ...se lo dije a la alcaldesa... ...y apostamos tanto a la alcaldesa... ...y los aparcamientos... ...y los aparcamientos... ...que es lo que siempre... ...nos preocupa también de un sitio... ...y que no haya aparcamiento... ...que venga a dar vueltas... ...y haya aparcamiento para todo el mundo... ...y que es una maravilla... ...o sea, de momento no sé esos terrenos... ...si van a seguir así o... ...ahí te puedo decir que... ...apostamos por ella... ...y la primera que apostó fue nuestra alcaldesa... ...la alcaldesa habló en varias ocasiones conmigo y... ...y yo se lo dije a Dios Ángeles... ...es que es el sitio... ...es un recinto genial... ...y los conciertos que se están haciendo... ...que solamente se utiliza para la feria ¿no?... ...que se le da un provecho todo el año ¿no?... ...y la feria Nueva Andalucía... ...los conciertos que hacemos en verano... ...ahora hay una nueva incorporación... ...que es el concierto Amaral... ...es decir... ...y sobre todo el resto del año estamos abiertos... ...eh... ...llega el día... ...llega el día del patrón... ...se realiza también la exposición... ...la comida... ...nosotros... ...los carnavales también... ...la presentación de... ...la chirigota... ...es decir, de la peña cannavalesca San Pedro... ...se presentó allí en la... ...en la finca La Caridad... ...y de aquí un recuerdo... ...a los padres y a todos... ...los miembros de la peña cannavalesca... ...especialmente acordándonos de nuestro querido... ...querido Juanjo... ...porque... ...es que es la feria de todo... ...y el recinto ferial de todo... ...el recinto ferial de La Caridad acaba de empezar... ...es decir, tiene cuatro años de vida... ...pero es que la idea es que va a seguir... ...creciendo... ...y vamos a seguir invirtiendo... ...porque son 80.000 metros cuadrados... ...que son de todos los vecinos de nuestra ciudad... ...es algo que... ...de nuestro patrimonio... ...y por tanto eso... ...algo que recuperamos... ...que se luchó mucho por parte de nuestra alcaldesa... ...para recuperarlo... ...porque... ...la intención por parte del gobierno... ...era subastarlo... ...y ahora mismo yo... ...lo considero... ...no un logro... ...lo considero uno de... ...para mí una debilidad... ...y por tanto voy a seguir luchando y trabajando... ...por y para la caridad... ...y especialmente... ...para los vecinos... ...y por los vecinos de San Pedro de Alcántara. ¿Qué inversión se hace... ...para montar una feria... ...es una inversión... ...importante, ¿no? ...millonaria, millonaria... ...millonaria... ...una feria cuesta muchísimo dinero... ...tiene... ...sus partidas presupuestarias... ...tiene partidas presupuestarias... ...tanto en Marbella... ...como en San Pedro de Alcántara... ...tiene también partidas Nueva Andalucía... ...las chapas, las verbenas de los veranos... ...preparar Halloween... ...carnavales, Navidad... ...la delegación de fiestas... ...y la tenencia de alcaldía... ...tiene un presupuesto elevado... ...porque tenemos que dar respuesta... ...a los que vivimos aquí... ...a los que nos visitan... ...que son muchos... ...por tanto... ...pero es un gasto... ...que se recupera... ...sobre todo porque genera riqueza, Elena... ...cuánta riqueza... ...todas las carpas... ...todas las casetas... ...las atracciones... ...yo creo... ...todos los restaurantes... ...hoteles... ...genera riqueza... ...y por tanto... ...si genera riqueza de empleo... ...está bien invertido... ...y bueno, la verdad es que... ...en San Pedro no paráis... ...lo único es el tráfico... ...que cuando estuvo el consito de Maldanthony... ...estaba todo colapsado... ...la carretera... ...no podíamos pasar por allí... ...pero bueno, esperemos que en un futuro... ...se arregle todo esto... ...porque todos los proyectos... ...me imagino que estarán ahí... ...para un futuro... ...bueno, yo... ...yo siempre... ...a ti y a los vecinos de San Pedro... ...te voy a contar la verdad... ...yo creo que las playas se van a arreglar... ...más pronto que tarde... ...la playa, los espigones... ...o sea, hay muchas cosas ahí... ...las playas, ¿no?... ...con los espigones... ...se va a arreglar... ...porque no es una inversión... ...para un gobierno de España... ...13 millones de euros... ...no es... ...de una partida... ...tan elevada... ...lo de la carretera... ...va a tener que esperar... ...porque... ...nosotros venimos pidiéndolo... ...desde el 2017... ...no hemos pedido en pleno... ...hemos hecho peticiones... ...el Ministerio de Transporte... ...lo que era el anterior... ...el Ministerio de Fomento... ...del Gobierno de España... ...y no está hecho ni el proyecto, Elena... ...entonces, si no está hecho el proyecto... ...no tiene expropiaciones... ...no hay partida presupuestaria... ...no sé... ...pero probablemente... ...muchos de los que nos están escuchando... ...y nosotros estaremos jubilados... ...y no lo veremos... ...yo espero que nuestros hijos lo vean... ...y después hay otra cuestión... ...que está pendiente... ...que esa... ...esa todavía es más lejana... ...que es el tren litoral, ¿no?... ...ese... ...porque que seamos... ...la única ciudad de más cien mil habitantes... ...que no tenga conexión ferroviaria... ...es triste... ...porque una persona que llega al aeropuerto de Málaga... ...que está conectado... ...con múltiples destinos todo el mundo... ...tiene conexión con Nueva York... ...y que una persona después... ...tarde más... ...de venir de Málaga... ...a Marbella-San Pedro... ...que venir de Londres a Málaga... ...pues la verdad que... ...que hace que nos preguntemos... ...que es algo que yo no le echo la culpa... ...a los que están ahora... ...es algo que... ...desde hace muchísimos años había que haber planificado... ...pero que tiene que estar ahí... ...tiene que ser una apuesta a nuestra ciudad... ...porque tenemos que seguir creciendo... ...porque nosotros no iremos... ...pero vendrán otros que requerirán... ...tener un transporte sostenible... ...una movilidad que realmente dé respuesta... ...a todos los que nos visitan... ...vienen millones de personas... ...todos los años... ...a visitarnos a Marbella-San Pedro Alcántara... ...por tanto tenemos que tener unos medios de transporte... ...acordes... ...a la planta hotelera... ...y a la ciudad turística que tenemos... ...está bien, estamos hablando que además... ...mañana tiene las fiestas filipinas en San Pedro... ...sí, sí, sí, también... ...que me mandaron... ...todos los años lo mandan... ...porque tenía que tener unas fiestas grandes... ...intentaremos pasarnos... ...porque tenemos ya sabes... ...jornada electoral... ...desde aquí decirle a todos los vecinos... ...de Marbella-San Pedro Alcántara... ...que acudan a unas... ...que aunque piensen que la elección europea... ...es algo que les pilla muy lejos... ...todo lo que se decide en Europa... ...afecta a nuestras vidas... ...por tanto, es muy importante... ...que voten... ...es decir, que vengan a votar... ...y sobre todo que voten... ...con responsabilidad... ...yo creo... ...que echaremos un hueco... ...para ir a... ...para ir a la fiesta de los filipinos... ...de la comunidad filipina... ...pero... ...sabemos que coincide con ferias... ...pero es un deber ciudadano... ...y hay que hacerlo... ...cada uno ha conocido los guías... ...da igual... ...coincide con el puente... ...vamos a ver... ...vamos a ver si... ...consiguimos que la participación aumente mucho... ...porque no jugamos mucho... ...Europa... ...no está tan lejana... ...es decir, mucho de lo que nos pasa... ...tiene que ver con las decisiones que se tomen... ...en Europa... ...totalmente... ...Javier, qué placer entrevistarte hoy... ...porque nunca habíamos hecho una entrevista así... ...pausada... ...hablando un poco también de ti... ...de todo... ...y me ha encantado poder entrevistar... ...y que espero que tengamos muchas más ocasiones... ...Javier... ...porque te conozco hace muchos años... ...te aprecio... ...y sé que lo estás haciendo bien... ...así que enhorabuena por tu trabajo... ...y feliz feria... ...que todavía nos quedan muchas ferias, Javier... ...sí, el placer es mutuo, Elena... ...ha sido un placer... ...no hemos tenido oportunidad nunca de una... ...siempre han sido entrevistas... ...en distintos eventos puntuales... ...pero esto ha sido con más calma... ...con más sosiego... ...y sobre todo, como te decía antes... ...sobre todo intentando transmitir... ...amabilidad... ...convivencia... ...como dicen los jóvenes, buen rollo, ¿no?... ...buen rollo... ...buen rollo... ...y yo también siempre me acuerdo... ...y desde aquí quiero hacerlo... ...un... ...un beso muy grande... ...para todas aquellas personas que están en casa... ...que están enfermas... ...que no pueden salir... ...y personas mayores... ...decirles que... ...si nos están viendo... ...o nos van a ver... ...que un beso... ...que están con nosotros... ...y que siempre nos acordamos... ...porque... ...yo creo que hay que acordarnos... ...de todas las personas que han dado tanto por nosotros... ...y que muchas veces... ...bueno, por las circunstancias de la vida... ...pues no pueden disfrutar... ...de nuestra feria directamente... ...y eso gracias a los medios de comunicación... ...que les lleváis la feria a sus hogares... ...así que un beso muy grande para todos vosotros... ...gracias Javier... ...debajo de la portada... ...me gusta verte pasar... ...hola, soy María Torres... ...y desde Impormonte... ...es una distribuidora de productos para la hostelería... ...queremos celebrar con vosotros... ...estas fiestas de San Bernabé... ...y disfrutar con el mejor vino... ...y la mejor cerveza... ...pero siempre con moderación... ...nos vemos en la feria... ...hola, soy David Corbacho... ...de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias... ...que se aproximan estos días... ...los vayan a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas". Quiero saludaros para que... ...esta semana que nos regala... ...Marbella para la feria... ...que lo paséis muy bien... ...que es el tiempo de relax... ...de baile, de comer... ...de tomar una copita... ...y tengo aquí a mi amiga... ...Gloria García de la Banda... ...hola, hola. Hola, Cristina... ...me alegro de verte. ...alquitecta, que también vamos a ir a la feria... ...claro que sí, me encanta la feria... ...hasta ahora. Venga, hasta ahora. Estamos aquí... ...con el calendario de Antonio Cienfuego... ...pareció, pobrecito, hace 26 años... ...pero estoy haciendo los calendarios... ...con toda su pintura... ...y la verdad que es una preciosidad lo que hizo. Si queréis recogerlo... ...Ricardo Soriano 5... ...la oficina Marbella, Puerto Banús... ...donde estoy ahora... ...y Soto Grande... ...tengo el teléfono 952-81-4040... ...si alguno de vosotros queréis hablar conmigo... ...estamos abiertos siete días por semana. Un beso.